Siempre estuve en política, pero siempre apoyando a otras personas para que llegaran a las posiciones efemeras. La decisión que tomé esta vez es porque creo que llegó la hora de que nosotros demos la cara. Siempre estábamos apoyando a otros candidatos y hemos visto como muchos de ellos llegaron al poder y quedaron cortos con las promesas que habían hecho. Y la verdad que para estar empujando figuras de otras personas creo que nosotros tenemos la capacidad para lograr llevar adelante el país de una buena forma.